Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola chicas ¿Se ven? Que pisado que yo Mira el partido ¿A qué viniste vos? ¿A hablar? ¿El pedo o mira el partido? Mira el partido Mira el partido No puedo acá amigo, no puedo No, acá no puedo Santa, vamos, Santa Eso es bueno, nos demoramos nosotros Nos demoramos todos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 Nico. Bueno. Vamos a la barrazada. MDS. 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 ¡Dale! 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 Hay mucha gente acá, hay tres tipos, cabrón. No nos damos cuenta, pero hay tres tipos. ¡Dale! 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 La disincuente la traducción. Cambio, decí Jesucristo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Vamos Santa Fe! La mamá de Javián... ¡Por la novia! ¡No! ¡No te confundas! ¡No te confundas! La otra sabe... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡DACLE!!! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Bien! 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 ¡Manuel ¡Vamos, santo! ¡Vamos, santo! ¡Vamos, santo! ¡Vamos, santo!